Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes, de la Universidad de Oviedo, y esto es Todo comenzó ayer. Cada quincena entrevistamos autores de libros que nos ayudan a comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros José Miguel Martínez Carrión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien, ¿qué tal? Me alegra saludarte. José Miguel Martínez Carrión es doctor en Historia y catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Murcia. Tiene tras de sí una larga trayectoria en los campos de la demografía histórica, la historia agraria y la historia antropométrica, campo este último en el que fue pionero en nuestro país. Entre sus libros encontramos Economía de la Región de Murcia y, como coordinador, El nivel de vida en la España rural y un libro del que hablamos al comienzo de esta temporada, en Todo comenzó ayer, Desigualdad y Transición Nutricional en la Historia Económica, coordinado junto con Francisco Medina, Francisco Medina Albaladejo, a quien entrevistamos, y Salvador Calatayud. Hoy está con nosotros para hablar sobre el libro que ha coordinado junto con su compañero de Murcia, Josep María Ramón, a quien enviamos un saludo, y que se titula El bienestar biológico en la España rural, ensayos de historia antropométrica, y que ha sido publicado por las prensas universitarias de Zaragoza. José Miguel, leemos al comienzo que el libro está dedicado a Javier Puche, que falleció en 2023 con 44 años de edad. Nosotros hoy también querríamos dedicar este episodio a su memoria. ¿Quién fue Javier Puche? Así es. Bueno, Javier Puche fue alumno de la Universidad de Murcia, hizo el doctorado en la Pablo Lavide, y rápidamente se incorporó a nuestro proyecto con una beca del Ministerio en el 2003. De manera que estuvo trabajando en los últimos 15 años de forma bastante intensiva en el desarrollo de la investigación del campo que tú ya has señalado, la historia antropométrica, que para él era un campo fascinante, bastante nuevo, sobre todo para el alumnado de Historia, que venía de las facultades de Letras. Y bueno, pues en los últimos años la verdad que ha sido un pilar fundamental del grupo de trabajo, del proyecto, porque sus publicaciones eran ya muy cuantiosas, importantes. En los últimos tres años la relevancia de sus trabajos, que eran los nuestros, los míos, porque publicábamos con mucha frecuencia conjuntamente, tenía una difusión internacional muy potente en revistas Q1 y más allá del ámbito de la historia económica. Entonces, pues bueno, de hecho fíjate, Daniel Castillo nos invitó a los dos a dar un seminario en primavera del año pasado. Fue su último acto público, porque luego la situación personal se le complicó y francamente es una gran pérdida, es una gran pena desde todos los puntos de vista y efectivamente queríamos honrarle con este homenaje de dedicación del libro. Además, es que este libro en teoría tendría que haber sido firmado por él, lo que pasa es que no quiso porque él era el coordinador de la serie de monografías de historia rural de la SEA. Y entonces, bueno, él estuvo muy cercano al libro, nos revisaba y tal, pero no quiso compartir la autoría por aquello de que donde tienes, en fin, el campo de control, ¿sabes? Y esto fue muy importante, o sea, una persona bastante noble, muy fiel y sobre todo muy trabajadora y con muchas perspectivas de futuro. Doy fe porque yo fui también compañero suyo muchos años en la Universidad de Zaragoza, así que vaya por él y pongámonos, José Miguel, si te parece, en marcha. El libro tiene una portada fantástica en la que vemos a una niña y a un niño de talla baja, pobremente vestidos, sentados en el suelo junto a una cueva que le sirve de vivienda en la provincia de Almería en los años 40. Y creo que es una imagen que introduce muy bien el libro porque pronto, en el primer capítulo, Josep María Ramón y tú nos aseguráis que la estatura es un espejo del nivel de vida y de ahí el interés de la llamada historia antropométrica. Sí, bueno, esto del nivel de vida, gracias, porque el espejo del nivel de vida es una frase que ya viene de hace ya mucho tiempo, de un antropólogo físico o biólogo, James Tanner, y que fue el que difundió los estudios de antropometría histórica y que luego los historiadores económicos bebimos mucho de ello. Steggel, de la Universidad de Ohio, pues cuenta como a principios de los 80 le acompañaba, este antropólogo que murió hace ya 10 años, le acompañaba a los departamentos de economía para vender la talla, porque los economistas no creían que eso era de la talla. Yo recuerdo perfectamente cuando empezamos en los años 80 y se organizó el Congreso de Historia Económica en Segovia, a finales del año 85, que Vicente Pérez Moreda y Antonio Gómez Mendoza llevaban una sesión de antropometría, en la que finalmente participábamos con dos comunicaciones, ellos y nosotros, y costaba muchísimo trabajo vender y convencer qué había detrás de la altura. Y efectivamente hoy, 40 años o casi 40 años después, sabemos muy bien qué hay detrás de la estatura. La estatura es un componente, es un buen indicador que refleja bienestar, refleja bienestar biológico para diferenciarlo del otro bienestar económico, que a menudo no van en la misma dirección. Tú puedes aumentar los salarios, pero al mismo tiempo puedes disminuir la altura, porque hay una serie de determinantes que están muy vinculados al aspecto fisiológico, que no necesariamente acompañan a los indicadores convencionales, desde el punto de vista económico. Y bueno, pues sí, estamos muy satisfechos de lo que se ha avanzado en el ámbito de la historia antropométrica, porque al final no solo estamos documentando las grandes tendencias de la altura de los españoles, sino también muchas otras vertientes de la desigualdad, del bienestar, y esto es muy importante, porque son las grandes preguntas, creo, de la historia económica. Hay que recordar que el debate de los niveles de vida en la revolución industrial británica, que de los años 50 y 60 surgió ahí con indicadores y hoy, bueno, 30 años después, en los años 80-90 se incorpora a la altura. Y entonces, que los españoles tengamos muy buena serie de altura, muy buenos hallazgos de la estatura, pues francamente es una gran ventaja. Vamos entonces a hablar de algunos de esos hallazgos que presenta el libro. Uno de los muchos datos interesantes que dais es 13, 13 centímetros, que es el aumento que se ha producido en la estatura de los españoles a lo largo del último siglo y medio. Nos decís que los españoles que nacieron en la década de 1840, como promedio llegaban a medir 1,62, 1,63, pero los nacidos en la década de 1980 han llegado a medir 1,75, 1,76. ¿Cómo explicamos este aumento tan notable de la talla? Porque, en principio, la base genética debía de ser bastante similar. Otras tiene que ser la explicación. Bueno, si consideramos que los condicionantes o determinantes genéticos o la herencia influye, y aquí sí que hay un gran debate entre los especialistas de genética que dicen que la altura media final alcanzada a la edad de 20 años es el 80 o el 60% de la genética, está claro que el 20 o el 40, incluso más, es ambiente. Y cuando hablamos de factores ambientales hablamos de factores socioeconómicos en su conjunto. Entonces, 13 centímetros de promedio no está nada mal, si además lo consideramos que esos 13 centímetros se logran en el siglo XX, porque durante el siglo XIX hubo estancamiento. Entonces, es verdad que no son los 20 centímetros que logran los holandeses en el mismo periodo entre mediados del siglo XIX y final del siglo XX, pero es un éxito y un logro del bienestar español haberlo conseguido en el siglo XX y sobre todo en las décadas centrales de las cohortes que nacen en las décadas centrales y sobre todo al final del periodo. Es decir que en este sentido sí que la altura refleja el impacto o la bondad de ese proceso de crecimiento económico que generó bienestar, bienestar en todos los sentidos. Y el bienestar biológico fue una de sus grandes patas y uno de sus grandes logros. Y aquí hay que decir una cosa que creo que es importante, que es que la altura final, que alcanzamos todos a la edad de 20 años aproximadamente, tiene dos grandes ventanas de oportunidad para ese crecimiento. Una es la etapa infantil, entre los primeros años de vida, lo que los antropólogos físicos o los pediatras llaman los primeros mil días. ¿Qué ocurre ahí? Que si el ambiente es bueno, esa altura va a ser importante, o sea, el crecimiento de la altura va a ser saludable, sano, y el potencial de crecimiento se va a alcanzar a los 20 años. Pero también hay otra ventana de oportunidad que es la adolescencia, entre los 11 y los 15 y 16 años. Date cuenta que los chicos en ese periodo crecen 4 o 5 centímetros al año. De tal manera que tanto la infancia como la adolescencia o la pubertad van a ser periodos decisivos para bien o para mal. Porque si todo es bueno, al final el potencial de la altura va a ser ideal. Pero si la adolescencia es mala o la infancia es mala y la adolescencia todavía no lo permite, pues puede haber un retraso del crecimiento con las secuelas que eso implica para la salud. Nos has dicho de pasada que estas mejoras tuvieron lugar sobre todo en el siglo XX y que el siglo XIX fue bastante más sombrío. Esta es otra de las cosas que comentáis en el libro, que hay periodos en los que las estaturas o retroceden o se estancan. Uno de ellos, del que no vamos a hablar porque estuvimos hablando con Carlos Barciel hace poco en el programa, es la posguerra civil, pero otro es ese siglo XIX, especialmente la parte central, que es un periodo que otros indicadores nos habían dado una imagen quizás más optimista de lo que era nuestra economía y nuestra sociedad en aquel momento. ¿Por qué las estaturas no evolucionaron de manera más positiva durante el siglo XIX? Efectivamente, en el libro que acabamos de editar hay bastante información de ese periodo, que es un periodo, como todo bien es señalado, de mucho dinamismo económico, político, porque son los años, los centrales del siglo XIX, cuando se asienta el Estado liberal y empieza a modernizarse el país y se desatan todo tipo de legislaciones que impulsan el crecimiento y el desarrollo y abren la economía española a los mercados. Pero, desde el punto de vista del bienestar biológico, la situación es más complicada. ¿Por qué? Porque, mira, aumenta la inflación y eso es bueno desde el punto de vista, bueno, porque hay una situación de recalentamiento, pero al mismo tiempo eso deteriora el salario real, pierde capacidad adquisitiva gran parte de los trabajadores, de los consumidores, en este caso. Luego, es importante que, y eso afecta al consumo, es decir, hay un deterioro, creemos, del consumo, que habría que trabajar más, documentarlo mejor, pero no se consume carne, como luego se va a conseguir a finales del siglo XIX. Luego está la mortalidad y la morbilidad. Es importante reconocer, y esto los demógrafos históricos lo han documentado muy bien, el impacto de las crisis de subsistencia a mediados de los años 50, a principios de los 60, la crisis de 60 años, es decir, las crisis de subsistencia, de alguna forma, están erosionando la salud de gran parte de la población, por no hablar también de la nutrición y, sobre todo, de la nutrición infantil. Y ahí estamos hablando de enfermedades digestivas relativas a la población infantil, que es la más vulnerable a la nutrición. Y en este contexto, claro, los contagios aumentan, la mortalidad se deteriora, el consumo también se deteriora y, bueno, pues es lógico que la alta ya también se estanque. Aquí esto llama la atención porque es un periodo en que se afianza las reformas liberales, se afianza la propiedad de la tierra, se afianza una economía mercantilizada, en las décadas centrales, pero vuelvo a la idea que antes planteaba. Los indicadores económicos convencionalmente que usamos, pues a menudo nos dicen muchas cosas, pero no nos dicen tanto del bienestar biológico. Entonces, ganamos más, nos integramos más, crecemos más económicamente, pero hubo, digamos, costes negativos o externalidades, costes biológicos, que no fueron positivos. Estamos hablando, José Miguel, todo el tiempo de España como un todo, pero obviamente habéis encontrado diferencias llamativas en función de la clase social, y esto es algo de lo que hablamos con Francisco Medina en un programa anterior. Y también, y incidís mucho en esto en el libro, diferencias entre campo y ciudad, o entre distintos tipos de zonas rurales, entre distintos barrios de una misma ciudad. Vamos a ver, uno de los principales, o los principales hallazgos que encontramos en la historia antropométrica, es que las fuentes que utilizamos, que son los de los reemplazos militares, nos informan de muchas variables, de la ocupación, la educación, la residencia, las calles, los barrios, si son zonas de pedanías, y entonces eso da una capacidad de análisis tremenda. Es una información tan rica que ninguna otra variable te la proporciona, de tal manera que estamos documentando una diversidad de bienestar biológico entre el mundo rural y el mundo urbano, pero también es verdad que el mundo urbano no funciona como un todo, del mismo modo que tampoco lo funciona el mundo rural. Hablamos de las agriculturas españolas, eso lo sabemos muy bien desde hace ya mucho tiempo, y también podemos hablar de las ciudades españolas, hay ciudades administrativas, hay ciudades industriales, que son pocas en el siglo XIX, y dentro de las ciudades hay barrios centrales donde viven las élites, los administrativos, las profesiones liberales, y hay barrios periféricos donde viven las clases populares y los sectores más industriales. Y en el campo pasa igual, estamos documentando diferenciales de nivel de vida biológico entre el campo más especializado, integrado y volcado a los mercados exteriores, donde las alturas son más altas o relativamente más altas, que en el campo donde hay más atraso económico, donde no hay recursos hídricos, y en donde no hay una participación del mercado tan intensa como las zonas del Levante español. Por ejemplo, el último trabajo que compartimos con Javier Puche y Maribel Ayuda, de Zaragoza, pues documentaba cómo en el secano, durante 150 años casi, las alturas eran relativamente más bajas que en el regadío. Y en el mundo urbano lo que encontramos es que hay ciudades en donde las alturas eran relativamente más altas que en aquellas ciudades industriales y que hay episodios de lo que se ha documentado como el castigo urbano o la penalización urbana. Pero necesitamos mucha más investigación, mucha más investigación porque el siglo XIX es un siglo muy complicado, muy complejo, y realmente encontramos una diversidad de pautas que requerimos darlas a conocer. Otro dato que llama la atención en esta línea tiene que ver con las diferencias entre regiones, porque, como nos has comentado, hay diferentes tipos de agricultura, diferentes tipos de ciudades, y España es un país con diferentes tipos de regiones. Y llama la atención que cuando miramos los datos regionales que vosotros nos proporcionáis, entre las regiones líderes se encuentra, por ejemplo, una que no suele estar en este grupo de regiones líderes desde otros puntos de vista, que es Canarias. Así es. Y esto viene a reforzar la idea que estamos planteando, que la altura no necesariamente va acompañada de la dirección, no lleva en la misma dirección que los indicadores económicos. Tú puedes ser pobre económicamente, pero a lo mejor estás situado en un contexto ambiental muy favorable. Las Canarias, a finales, incluso a mediados del siglo XIX, ya están difundiéndose como resort de salud por parte de los médicos ingleses, en donde la tuberculosis está muy extendida. Y están recomendando para aquellos sectores pudientes que pueden viajar a Canarias, que se instalen ahí una temporada para aliviar su estado de salud. El hecho de que Canarias tenga una temperatura benigna, que tenga una estabilidad a lo largo del año, eso es un indicador muy potente para la salud. En España, en la España del interior y en la España nórdica, hay muchos contrastes, muchas fluctuaciones. Y eso, de algún modo, estaría probablemente incidiendo en enfermedades específicas. Canarias no solo se ha configurado como una región benigna desde el punto de vista del clima, sino también es una región que tiene recursos, recursos de pesca, donde el consumo de leche, de la leche de cabra, se anticipa y está bien extendido ya a principios del siglo XX. Y eso, si le añadimos los factores genéticos o hereditarios de posibles culturas ancestrales, pues al final tenemos una altura que es relativamente más alta que en la España peninsular. También las características de la unidad familiar parecen haber tenido su influencia sobre la estatura que iban alcanzando sus miembros. En uno de los capítulos del libro, por ejemplo, se habla de la importancia del nivel de fecundidad de las familias. Así es. El proceso de transición demográfica, que viene acompañado de transición nutricional y de transición epidemiológica, que eso lo estamos estudiando hace ya tiempo, revela que los cambios demográficos van a incidir también en la altura, porque la altura es muy sensible a la mortalidad, a la morbilidad y también a la fecundidad. Aquí los trabajos vienen a demostrar que cuando hay un proceso de transición de fecundidad, que la natalidad disminuye, la fecundidad disminuye, pues estamos hablando de que hay más capacidad por parte de las familias para invertir más en nutrición y en salud en niños que ahora son menos que hace un siglo. Si antes una familia tenía un promedio de cinco o seis niños y luego lo va a tener de dos o tres, pues eso es una gran ventaja, porque la capacidad de inversión va a ser muy diferente. Y en este sentido, el reparto de los recursos dentro de la familia va a ser incluso con mayor potencial que hace un siglo, de tal manera que así es la caída de la fecundidad va a ser un elemento también decisivo en la mejora del nivel de vida de la población española, porque las familias van a poder tener más capacidad de inversión y de alguna forma eso está debilitando la pobreza de la unidad familiar, la pobreza nutricional de la familia. Todos estos resultados, para terminar, surgen de bases de datos de un tamaño extraordinario. Para este libro habéis computado, por ejemplo, casi medio millón de observaciones de tallas de individuos que, como nos has avanzado antes, son reclutas del ejército. Y claro, esto os lleva a identificar una última frontera por cruzar en la historia antropométrica, que es la frontera del género. ¿Qué pasa con las mujeres? Buena pregunta, porque durante mucho tiempo la historia antropométrica ha sufrido de sesgos y de hecho hemos sufrido los historiadores cuando íbamos por ahí vendiendo el producto que bueno, que esto es solo para los hombres. Y efectivamente tienen razón, porque las investigaciones muestran que la altura de las mujeres no necesariamente siguen el mismo patrón, la misma dirección que la de los hombres. La diferencia de altura entre hombres y mujeres se llama dimorfismo sexual y hay una diferencia al promedio de 11-13 centímetros. En las últimas décadas ha aumentado esa diferencia. Y bueno, pues somos prisioneros de la fuente que usamos, que son las de los reclutamientos militares. Por suerte, ahora estamos investigando las encuestas nacionales de salud en España, que empiezan en 1987 y que prácticamente llegan a la actualidad y proseguirán. Pero esa ventaja de las encuestas nacionales de salud es importante porque documentan las cortes nacidas desde los años 40 y 50, de tal manera que a partir de ese periodo tenemos datos de hombres y mujeres a diferentes edades además, porque son encuestas desde los 20 años hasta los 80. Lo que pasa es que nosotros discriminamos y eso lo tenemos en cuenta hasta los años 50, porque a partir de ese periodo la altura empieza a tener un proceso de deterioro fisiológico. Entonces, podemos utilizar datos de hombres y mujeres de los 18-20 años a los 45-50 años y esa fuente es valiosísima. Ya hemos sacado resultados, han llamado mucho la atención porque después de un proceso de crecimiento hemos documentado que la última cohorte, la de los más jóvenes, pues la altura se ha detenido. Y en el caso de las mujeres llama especialmente la atención, con lo cual sugiere que en los últimos tiempos se están produciendo cambios que afectan más a las mujeres que a los hombres y cambios ambientales que hay que ver de una forma muy cuidadosa. Y esperamos, estamos esperando la próxima estadística, la siguiente encuesta, para ver si ese patrón realmente se sostiene y se consolida. Este cuestionario es imposible porque sus cinco preguntas son muy difíciles y solo aceptamos cinco respuestas rápidas. José Miguel, ¿estás preparado? Creo que sí. Uno, te piden que pongas nota entre 0 y 10 a la trayectoria histórica de la economía española. ¿Qué le pones? A la trayectoria, bueno, yo creo que notable, yo creo que es notable. Tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que en la mente de todos estará la autarquía, pero yo voy a ir más allá. Yo creo que si las reformas liberales hubiesen sido de otro modo, aunque claro, aquí estamos metiendo demasiados contrafactuales y el rigor histórico, o sea, la historia es la que es, yo hubiera deseado que las reformas liberales se hubieran desempeñado con una mayor capacidad de inclusión por parte de los grupos sociales que no tuvieron acceso a la educación, etcétera, etcétera. Sí, de manera que las reformas liberales podrían haber sido de otro modo. Tres, también puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra, anterior, posterior? No, no, no la cambio. Me parece una fecha muy... Yo soy del 57, tengo la edad que tengo, y me siento muy orgulloso de haber vivido un proceso de cambio brutal en donde he convivido con la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y ahora con la cuarta revolución industrial. De manera que soy testigo de tantos cambios que no me quiero perder ni uno. Cuatro. Uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un único libro sobre economía, sociedad, historia. ¿Cuál le recomiendas? Pues mira, me lo has puesto muy fácil, porque estoy intentando convencer a mis colegas de que el próximo manual de historia económica, al menos yo lo voy a poner, va a ser el de Odec Gaylor, El viaje de la humanidad, que es un libro sobre el título, porque lo tengo aquí encima de mi mesa, es el Big Bang de las civilizaciones, el misterio del crecimiento y la desigualdad. Me parece un libro magnífico, muy bien escrito, muy ameno, y que creo que los estudiantes van a poder disfrutarlo, pero también el gran público. Y cinco. En una vida paralela no eres profesor de universidad. ¿Qué eres? Bueno, también me lo has puesto muy fácil, cocinillas. Yo sería cocinero, no sé hasta qué punto sería un cocinero creativo, pero me encanta cocinar, disfrutar como mis amigos y mis amigas disfrutan con lo que yo hago. Y mira, y hasta incluso, después de lo que he organizado con la jornada sobre Monastrel, hasta me, no sé, me podría convertir en bodeguero, en viticultor. No hay nada más bonito que pasear por viñedos. José Miguel Martínez Carreón, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Murcia y coordinador, junto con Josep María Ramón, del libro El bienestar biológico en la España rural. Ensayos de Historia Antropométrica, publicado por las prensas universitarias de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A ti siempre. Un abrazo. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Iñaki Iriarte y Juan Infante, con quienes hablaremos sobre los impactos medioambientales del crecimiento económico. Porque también, en lo que a la ecología se refiere, todo comenzó ayer. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.